Mi nombre es Matías Alonso, soy el creador de la línea Guardianes Cósticos, tanto la parte creativa, como personajes, como diseño gráfico. La compañía se llama Lea Toys y estamos fabricando desde el año 2018 una nueva línea de figuras de acción de 5.5 que se llama Guardianes Cósticos. Este año volvimos a PowerCon, el año pasado hicimos la presentación de Wild 1 y este año volvimos a presentar lo que es la Wild 1, nuevos personajes y mostramos también todas las mejoras que hemos hecho con la línea. Yo soy, desde hace muchos años, soy coleccionista de lo que es Master of the Universe, figura de 5.5 en general. Todo lo que es el guion y el universo de Wild 1 y cósmico, que he escrito por mí, siempre estuvo la idea de fabricar las figuras de acción, a partir del año pasado se pudo lograr y aquí estamos. Nosotros somos de Argentina, que el 100% de las figuras están fabricadas en Argentina. Tanto la matricería, como la inyección, como la terminación, pintado, armado, enlistado, es un producto 100% afectivo. En Lea Toys siempre tratamos de tener un equipo de gente que quiere trabajar. Por ejemplo, incorporamos un diario nuevo modelista, que es José Luis Maurel, que es de México. En cuanto a la parte artística, trabaja Axel Jiménez, que es un dibujante reconocido profesionalmente, trabaja para líneas como Mattel, suficientes, etc. Siempre estamos tratando de mejorarnos día a día para tener un producto que esté a nivel internacional. A partir de pocos días ya van a estar disponibles las figuras de Wild 1 para que los puedan comprar en nuestra tienda online que es www.guarianescosmicos.com. También tienen la opción en inglés, la página está traducida tanto en español como en inglés. Ahí tienen la tienda online y van a poder comprar las figuras con envíos a todo el mundo.